Hola a todos. En este video te voy a mostrar el primer tema de taller narrativa que tenemos preparado. Déjame compartirte una presentación que tengo por acá lista. Si tú no me conoces, bueno, yo soy escritor e ilustrador de cómics y las cosas que más me han apasionado de hacer este trabajo, esta actividad, ha sido efectivamente la escritura. Y me he dado la tarea de poder autoinformarme de una manera personal acerca de todo lo que podemos hacer con ella. Por supuesto que me gusta mucho la ilustración, el tintado, el coloreado, el lettering, pero sé que muchas personas son mucho mejor que yo en eso. Entonces lo que me quiero enfocar es hacer una presentación de algo que me encanta y que me apasione. En este caso, pues termina siendo la narrativa gráfica. Es un taller que hace rato ya había preparado, ya habíamos dado en un café y tuvimos mucho éxito. Hicimos grandes amigos de todos los compañeros que nos visitaron a conocer sobre esta perspectiva. Y el taller de narrativa tiene datos como, su nombre es el taller de narrativa volumen uno, porque la idea es hacer un volumen dos. Y esperamos en un futuro hacerlo muy pronto, ¿no? El taller tiene el objetivo de hacer principios básicos, principios prácticos y cómo usarlos. No es un taller de escritura de guión de cómics para que tú sepas los conceptos como clímax o desenlace y que se queden todos como que en lo efímero de la teoría. Sino es un taller que busca ser muy práctico y de hecho en cada sesión vas a tener un ejercicio que hacer. Son 10 ejercicios en las 12 sesiones que vamos a tener, de hecho. Esta es nuestra compañía, nuestra editoría, Indie de cómics. Nos los puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y hasta TikTok, si quieres. TikTok es muy difícil de hacer, pero bueno, estoy intentando subir contenido que pueda ser importante. Déjame te platico de nuestro objetivo de este taller. Nuestro objetivo del taller es principalmente, como ya lo dije, darle herramientas al tallerista, al que participe con nosotros, que va a ser, por supuesto, te platico. Y a ratito voy a ser un poquito más específico acerca de eso. El tallerista va a ser en internet, este taller. Así como lo estás viendo, podemos trabajar en Zoom muy a gusto. Y los talleristas que van a participar aquí conmigo van a tener herramientas para poder conocer cómo estructurar un guión, cómo hacer una creación de un guión en base de una idea de estructura. Cómo construir la premisa, cómo hacer un diseño de trama, o lo que también se dice en inglés como plot. La construcción del mundo, de la historia, porque también esto es muy importante. Cómo podemos crear un personaje protagonista, un personaje antagonista, personajes secundarios. ¿Qué estructura van a tener estos personajes? Cómo construir diálogos, cómo construir el ritmo de una historia, cómo construir escenas. Entonces, vamos a tener, ya les dije, 12 sesiones. Aquí no está apropiadamente editado, dice 9 sesiones. Pero vamos a desarrollarlo, de hecho, en 12 sesiones, este taller. Vamos a tener también unas, en la presentación anterior que tuve de este taller narrativa, le voy a agregar unos elementos más técnicos acerca de cómo escribir un guión, qué programas utilizar, cómo utilizarlos, etc. ¿Qué objetivos específicos? Pues bueno, como ya les dije, la idea de este taller es que los talleristas puedan tener conceptos claros, dejando de lado cosas subjetivas, sino claros en la acción, claros en el saber hacer del guión y de la historia. Cada sesión va a terminar con un ejercicio, de las 12 sesiones, 10 sesiones van a tener un ejercicio que te van a, si tú sigues los ejercicios apropiadamente, al final de la décima sesión ya vas a tener la posibilidad de tener una historia completa, circular, que te va a permitir comenzar a trabajar ahora sí tu guión. Ahora sí escribiendo escena por escena, capítulo por capítulo, con todo lo que se necesita para tener claro tu inicio, tu desarrollo, tu final. Y si no necesariamente claro, porque también algunas veces el proceso puede ser muy complicado, pero sí saber hacia dónde vas, que es lo importante como escritor y guionista, ¿no? Vamos a diseccionar narraciones a lo largo de las diferentes sesiones, que nos va a permitir aprender más sobre el arte y el oficio del guionista, del escritor. Vamos a tomar ejemplos de la literatura, del cine y del cómic, y algunos de ellos van a ser muy, muy contemporáneos, ¿no? Entre uno, vamos a tomar, bueno, vamos a tomar tres autores en este taller, Sid Fields, Robert McKee y John Truby, y uno de los que, todos estos, tú los puedes buscar ahorita en internet, son excelentes guionistas y grandes figuras de la narrativa contemporánea. Una de las frases que más me gustó de Robert McKee es que una cultura no puede evolucionar sin narraciones. Cuando una sociedad repetidamente experimenta abrillantadas, huecas, pseudo historias, dígase la franquicia de Fast and the Furious, por ejemplo, esta sociedad se va a degenerar. Necesitamos verdaderas sátiras, verdaderas tragedias, dramas y comedias que iluminen en cada rincón tenebroso de la mente humana y de nuestra sociedad. La idea con mi taller es que no hagas Fast and the Furious movies, sino que hagas cosas como Breaking Bad, cosas como, no sé, ahorita que estamos, cosas como Cobra Kai, cosas que son verdaderamente de calidad. Podemos estudiarlas y tener las herramientas para que, si tienes tu talento, que eso no se puede enseñar, pero está dentro de ti. Si tienes tu disposición y disciplina, podemos llegar a hacer cosas de gran calidad como escritores que somos. Vamos a ver este primer tema del taller. Este tema es parte del taller, pero quiero ya compartirlo contigo. Y de hecho, si tengo tiempo, voy a hacer una segunda parte de este video. Si te gusta este video, síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Mono Estéreo Comics. Y ya te comenté Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok también. Y este primer tema es sobre la perspectiva que tiene Robert McKee de narrar historias. Aquí está Robert McKee comiendo una ensalada. Es un gran escritor, guionista, que ha sido una gran leyenda en lo que implica el Hollywood actual. Dentro de Hollywood, te platico, hay personas dentro de los estudios que se dedican a leer cientos de miles de guiones que les llegan a los estudios para poder discernir cuál es un buen guión y un mal guión. Y a partir de ese discernimiento, Robert McKee escribió su libro, que ahorita al final te voy a dar el nombre del libro, que se llama Story, de hecho. Lo puedes tú encontrar y es un libro de una gran calidad donde Robert McKee habla acerca de qué es lo que hace un guión, un buen guión. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios de Robert McKee. Si no recuerdo más, son 10 principios. Quiero platicártelos para que sepas hacia dónde va el taller que yo te quiero compartir, ¿no? Robert McKee habla acerca que el guión propone principios, no normas. Algo que va a pasar en el taller que yo te voy a compartir es que te voy a hablar acerca de principios para una estructura. Pero eso no significa que te estoy pidiendo que copies a una película o un cómic que ya existe y lo hagas igual, sino que entiendas cuáles son los principios que hace que esa película o ese cómic o esa serie de televisión funcione. Y si tú conoces esos principios, los puedes aplicar como herramientas a tu propia historia, ya que una historia está formada de contenido y de forma. Y la unión de esas formas, que tiene que ver con tu talento, con tu perspectiva única de la vida y la capacidad que tienes de escritor, te va a permitir hacer una historia única. Ahorita vamos a poder discernir un poquito más en estos temas, ¿no? Dice Robert McKee, las normas dicen, se debe hacer de esta manera. Sin embargo, los principios se limitan a decir, esto funciona y ha funcionado desde que se recuerda. Entonces, si tú sabes bien un principio, puedes utilizarlo para tu bien, para tu historia, e incluso puedes no utilizarlo porque estás haciendo algo que es único. Y al momento de saber un principio y no utilizarlo, puede ser un elemento sumamente funcional para tu narrativa y tu escritura. Déjame ver, este es un excelente ejemplo que te quiero decir con esto. O sea, cómo es de que, no te estoy diciendo que debes de seguir todos los principios que vamos a trabajar en este taller, sino que los conozcas. Te voy a dejar de dar este ejemplo que, este lo vi en un podcast. Y se me hace un ejemplo fantástico sobre este asunto de principios a diferencia de normas. Es que siempre me he encontrado, cada vez que lo he compartido en internet, el típico que dice, uy, tú quieres que yo copie otro cómic. Y eso es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Con tu taller, ¿quieres que copie otro cómic? No, lo que yo quiero es que entiendas el principio. Y si entiendes el principio, lo puedes deformar. Si no conoces el principio, no puedes hacer nada con eso, ¿no? Entonces, uno de los guiones más perfectos, y esto no lo digo yo, esto lo dice Academias de Narrativa y de Escritura, Literatura Americana, el guión perfecto que existe es el de Volver al Futuro. No hay guión más perfecto que este. Y sin embargo, Volver al Futuro rompe con reglas que no se llevan a cabo en las condiciones normales de un guión. La primera regla que rompe Volver al Futuro es que hace una sobreexposición en el espectador en el primer acto. Al momento de establecer en el primer acto tu mundo, vas a establecer las reglas con las cuales tu mundo funciona, y en función de esas reglas vas a poder crear una historia. En el primer acto de Volver al Futuro, sobrecargan al espectador con reglas, que es algo que no recomiendan los guionistas de hacer. Al momento de sobrecargar al espectador puede hacer que tu historia sea demasiado complicada y que no lo puedan seguir. Pero el guión de Volver al Futuro rompe con esta regla, y para mi opinión, la forma en por qué funciona, tiene mucho que ver, por supuesto, en el performance que hacen las actuaciones de Christopher Lloyd y Michael J. Fox en estos personajes, porque ellos son quienes exponen estos principios al espectador y lo hacen de una manera tan encantadora que quedas como que embelesado por lo que están haciendo. Pero este primer acto, que es desde el inicio de la película hasta el starting point, que es cuando llegan los terroristas, y llegan y matan al Dr. Brown. Ahora Martin McFly tiene que viajar hacia el pasado por accidente. Ahí es el starting point. Todo ese es el primer acto y es una sobrecarga de exposición. Esa es una regla que rompe Volver al Futuro. De hecho, lo sabían. Por eso, no sé si tú sabes acerca de Volver al Futuro, cambiaron de actor a Michael J. Fox. Antes era otro actor, pero como no funcionaba, sabían que lo que estaban haciendo era muy peligroso con ese actor y de hecho volvieron a hacer escenas una vez que pudieron encontrar al actor que realmente querían que era Michael J. Fox. Que por eso funciona este principio que se está quebrando. Pero bueno, este es un ejemplo del cine, ¿no? El otro principio que rompen es que el personaje principal no es el héroe de la historia de Volver al Futuro. El héroe de la historia de Volver al Futuro es George McFly, porque es quien tiene un arco en esta primera película. A Martin McFly tiene su arco, pero en las otras dos. Pero en la primera película no tiene arco. Simplemente es el personaje principal que le están pasando todas las cosas. Pero otras veces, Michael J. Fox lo hace de manera tan encantadora que no rompe con un discernimiento lo que tú entiendes que es una buena historia. Entonces, tú simplemente estás en el asiento con Martin McFly, Michael J. Fox interpretándolo de manera genial. Pero el verdadero héroe de la historia es George McFly. ¿Sí? Él es quien rompe su arco, enfrenta sus miedos y se gana la chica, ¿no? Él es el héroe de la historia. Entonces, conocer estos principios te van a ayudar a escribir algo que te pueda ayudar incluso a romperlos. Entonces, es muy importante poder estudiar este tipo de cosas que a mí me apasionan mucho, ¿no? ¿Qué otra cosa dice Robert McFly? El guión propone formas eternas y universales, no fórmulas. El guión nos anima a escribir historias que animen al público de los cinco continentes. Lo que hace falta es descubrir las direcciones básicas de nuestro arte. Eso que da rienda suelta al talento. No importa si la película fue hecha en Londres, en India, en Francia. Si la calidad es arquetípica, producirá placer y la reacción será global y perpetua. Si tú puedes escribir algo donde el personaje principal sea efectivamente encantador, que sea alguien que tú puedas tener una sensación de bienestar, aumento de ver, y al mismo tiempo no sea un personaje perfecto, puedes crear formas universales y que no importa el género, no importa la nacionalidad, no importa la edad de quien esté viendo o quien esté leyendo tu obra, va a poder relacionarse con ese elemento de tu personaje. Por eso, los personajes que más sufren y en ese sentido de fórmulas eternas y universales pueden hablar más acerca de los huérfanos, porque todos podemos relacionarnos ante la idea de no tener un padre o una madre. Entonces, eso puede ser muy importante en nuestra historia, poder entender esos principios universales y llevarlos hacia la posibilidad de que todo el mundo pueda relacionarse con nuestros personajes. El guión propone arquetipos y no estereotipos. Las historias arquetípicas te velan experiencias humanas universales que se visten de una expresión única y una cultura específica. Y los estereotipos son cosas ya repetidas que ya hemos visto anteriormente una y otra vez muy, muy específicas. ¿Cuál es la diferencia? Que un arquetipo nos va a ayudar a poder expandir a mi personaje con sus características únicas y personales, pero desde un punto de vista arquetípico. Un ejemplo que podemos hablar de esto, porque es un ejemplo que necesitamos expandir un poco más, es muchas de las historias de fantasía y de género están basadas en unas ideas que son continuas, que son universales, pero sin embargo, la forma y el contenido de cada una de esas historias vuelven a ser diferentes. Lo único que hacen es que el elemento arquetípico hacen que el personaje se propele hacia una acción y un evento que va a generar en la audiencia una gran emoción. El ejemplo que podemos hablar es acerca de Frodo, Luke Skywalker y Harry Potter. Tres jóvenes huérfanos con un elemento fálico, por supuesto que su identidad es una identidad masculina, entonces están buscando a través de la narración sus vivencias y la forma de cómo es que se pueden relacionar contra el mal al cual están siendo atacados. Entonces estos personajes son elementos, son arquetipos universales que vas a poder discernir y vas a ayudar a que tus espectadores y tus lectores se relacionen con ellos más rápidos. Ahora, esos arquetipos dependen mucho de elementos sociales y en estos tiempos los arquetipos están cambiando de una manera muy rápida, de lo cual creo que es algo muy bueno, porque lo único que va a lograr con esto es generar historias interesantes y mucho, muy importantes. El guión propone minuciosidad y no atajos, con frecuencia nos equivocamos al pensar que por su densidad un guión es más rápido y sencillo de escribir que una novela. La verdad es que desde su concepción hasta su versión final un guión es tan demandante como una novela. Los guiones que he hecho para mis proyectos de cómic no escribo una vez el guión en un capítulo. Actualmente en el proyecto que ahorita estoy trabajando, el capítulo uno le he dado cinco drafts, significa que lo he escrito cinco veces, y el capítulo dos creo que son seis, seis drafts de lo que he escrito, porque he hecho muchos cambios, he hecho mucha edición y demás. El guión, un novelista podría, algunos novelistas pueden llegar a ser, a escribir tan rápido que hacen la historia conforme escriben, pero un guionista lo que está buscando es editar su trabajo de la manera en que si yo puedo mostrar la idea de la manera más eficiente, eso va a ser lo mejor. En mi caso de guionista de cómic y guionista de cómic independiente, yo no tengo el dinero ni el tiempo de hacer un cómic por capítulo de 60 páginas, entonces tengo que hacer un cómic de 20 páginas, y tengo que editar mi cómic para que la idea que yo necesito llevar a cabo sea eficiente, sea emocional, sea sentimental, y esté aclara ante mis objetivos de mi historia. Entonces el guionista tiene mucho trabajo, igual que un novelista. La diferencia es que el guionista evita mucho el trabajo para que su guión sea claro y específico, ¿no? Que eso es un elemento muy importante del guionismo. El guión propone cómo alcanzar la maestría de nuestro arte, no vender, nadie puede predecir el mercado, nadie puede decir qué será exitoso de un día para mañana, ¿no? Incluso fórmulas establecidas, como intentar cierto elemento de popularidad de un guión, muchas veces no logran éxito porque son historias estereotipadas. Entonces, una de las recomendaciones que dan Mr. Robert McKee es que escribe lo que esté en tu corazón, ¿no? Logra escribir aquello que te importa a ti y logra llegar a los elementos arquetípicos originales que van a permitir al lector subirte a tu obra, ¿no? De esta manera tú estás no solamente expresándote personalmente, sino también vas a lograr escribir algo que sea importante para los demás, ¿no? Otras recomendaciones que da Robert McKee es el guión insta a respetar a tu público, no a desdeñarlo. Ninguna película o cómic podrá funcionar si no nos adelantamos a las reacciones y expectativas del público. Debemos dar forma a nuestras historias de tal manera que expresen nuestra visión y satisfagan los deseos de los espectadores. El público es un factor tan determinante para el diseño de la historia como cualquier otro elemento. Sin él, el creativo es inútil. En esta semana acabo de terminar Cobra Kai, como les dije, y una de las cosas que más me obsesionaron como elemento de guionismo es cómo es que ellos están jugando con nuestras expectativas una y otra vez. Perdón, spoilers para Cobra Kai si no lo has visto, pero no va a ser un gran spoiler, bueno, más o menos. Pero dentro de esa tercera temporada hay un flashback de John Chris y lo vemos de joven en la Guerra de Vietnam y tiene tres amigos, un amigo con una colita y un amigo que anda por ahí todo menso. Tú sabes que el amigo con colita es Silver. No me acuerdo el primer nombre de ese personaje, pero es Silver, que aparece en la tercera película de Karate Kid. Tú asumes que es él, pero en una escena lo matan y te quedas, what the fuck, ¿sabes? Te das cuenta que en el chico de pelo corto que era un cobarde debilucho, parte del grupo, él es Silver. Porque en esa escena, en la siguiente, en la siguiente escena, le dicen, Silver, tranquilízate, déjate llorar, ¿no? Entonces, si tú puedes trabajar, puedes adelantarte a tu público a sus expectativas y darle una satisfacción a esos deseos, vas a tener muy buenas herramientas para poder escribir una historia de calidad. No siempre el primer draft, por eso no siempre el primer draft es el mejor. De hecho, nunca. No creo que alguna vez. Si tú escribiste un guión y crees que es perfecto, perdón, es casi seguro que estás equivocado. Entonces, el primer draft no es el correcto porque tienes que comenzar a jugar con las expectativas de los espectadores. Tienes que ponerte en lugar del espectador de tu lector y ver cómo es de que esto está jugando, cómo puedes jugar con las expectativas del lector. Si él está considerando que la historia va a un lugar, y hacer una sorpresa va a ser un gran, gran elemento de calidad narrativa para el espectador y tú como creador, ¿no? El guión propone originalidad no clono. La originalidad es la confluencia del contenido y la forma de una singular elección del tema, además de una forma narrativa única. El contenido, el entorno, los personajes, las ideas y la forma, que es la selección y la organización de los acontecimientos, se necesitan para inspirar e interaccionar con los lectores. Déjame algo más chiquito para leer esta parte. El guionista esculpe su historia con el contenido de una mano y el dominio de la forma en la otra. La forma es cómo es que tú escribes tu historia. O sea, mucha gente quiere utilizar el argumento que Quentin Tarantino copió su guión de Reservoir Dogs de una película coreana sobre un bank, Bank Heist, de un robo de banco. Y si bien eso es cierto, el dominio de la forma que Quentin Tarantino tiene en su calidad de diálogo y la calidad de estructura de sus escenas es tan inmaculada que la construye como una película completamente nueva. Y eso es verdad. No creo que sea, no creo que haya un argumento demasiado fuerte como para poder discernir esta idea. Creo que Quentin Tarantino ha demostrado una y otra vez que la forma de su cine es tan original que incluso si el contenido es repetitivo, eso no es nada importante. A.K.A. no sé, Kill Bill volumen 1 y 2. A pesar de que ya lo hemos visto mil veces la forma en cómo Tarantino domina la forma en la cual se presentan sus personajes, hablan y se relacionan, es tan única que es una enseñanza, una maestranza de hacer guión. Es un elemento que es muy importante en el guionismo. Bueno, esas son todas las recomendaciones de Robert McKee. Me gustaría terminar diciéndote, platicando un poquito del taller que te estoy, no quiere decir vendiéndose, si quieres acompañarnos adelante, si no quieres, pues Chido también, o sea, la verdad, me gusta mucho dar clases, yo me gustaría platicar primero de mí un poquito, yo me dedico ahorita a la educación, soy un facilitador, he sido un facilitador durante mucho, mucho tiempo, he escrito durante mucho tiempo, he hecho cómics durante ya unos bastantes añitos, y me da mucho gusto compartir el conocimiento, o sea, me da mucho gusto decir lo que he aprendido por mi cuenta en estos años, entonces, esto es realmente un gran placer para mí darlo, y si lo puedo compartir con algunas personas me va a satisfacer enormemente. Esto ya lo platicamos, ya te platiqué acerca de qué se trata el taller. Estos son los dos libros que vamos a manejar en el taller, hay un tercero de Seed Fields para conocer acerca de los actos, pero vemos muy poquito, realmente nos basamos mucho en Robert McKee y predominantemente en John Truby con su libro The Anatomy of Story, y Robert McKee en inglés se llama The Story, en español es el guión, el manual del guionista, Story de McKee y el manual del guionista de Seed Fields, también lo vamos a revisar, nada más que no tengo aquí la imagen. Si tú podrás ver, aquí están las sesiones, en la sesión 1 vamos a ver los cuatro temas, ya vimos el primer tema, este es el primer tema de la sesión 1, vamos a seguir hablando en la sesión 1, por ejemplo, si te animas a entrar al taller, vamos a hablar acerca de cómo desarrollar la premisa desde el punto de vista de John Truby, vamos a hablar acerca de la terminología del diseño narrativo para que la conozcas, y el paradigma de los tres actos de Seed Fields que lo utilizaron mucho los hermanos ruso y los guionistas de Infinite War, Endgame y la trilogía de Capitán América, ¿no? Y en la sesión 2 en adelante comenzamos a trabajar el aspecto de John Truby que habla de la anatomía de la historia, habla acerca de 19 principios, vamos a ir trabajando cada uno de esos principios acerca de las diferentes sesiones, entre ellos, por ejemplo, el plot, y ahí tiene su ejercicio, el plot parte 2 en la sesión 4, en la sesión 5 construcción de escena y diálogo, y las demás sesiones que van a estar incluidas también con todos los diferentes cómics. En la segunda parte de este video que voy a hacer, te voy a incluir las demás sesiones. Modo en línea tiene un costo de 600 pesos, son 12 sesiones de aproximadamente dos horas cada sesión, puede ser una hora y media puede ser un poquito más de dos horas. Vamos a tener 10 ejercicios que yo te voy a dar recomendaciones y si tienes dudas me gustaría mucho poder apoyarte en este tema. Para que al final de esos 10 ejercicios tú ya puedas tener una historia completa y lista para comenzar a escribir y comenzar a hacer tu cómic, ¿no? ¿Cuál es la vía? La vía que yo he encontrado que ha sido más fácil ha sido por Zoom en un enlace que voy a proporcionar en los días acordados. Las fechas y horas, bueno, nos podemos organizar, seguramente en fin de semana la mayoría de las personas van a estar disponibles. Yo tengo disponibilidad en la mañana, tengo disponibilidad en la tarde, en la noche, en algunos días y en sábado podría ser en la mañana. Ya dependiendo cada quien que se esté enlazando conmigo podemos ir organizando un grupo para irles dando horarios y definiciones de sesiones, ¿no? ¿Cuántas personas puede haber en el grupo? Yo creo que 10 personas suficientes, ¿no? Para poder estar involucrados todos y participar. Pues nada, esta es la parte 1 de estos videos, espero te guste. aquí desde el Razor Crest te mando un saludo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Mono Estéreo Comics y pues nada, sería todo. Te saludo y que tengas un excelente día. Síguenos en nuestros cómics, nos puedes encontrar en nuestros cómics del Diablo y Hamby, estamos en Central Ficción. El Diablo lo puedes encontrar también en Tapas en inglés. Y muy pronto ya estoy trabajando un nuevo título que espero muy muy pronto ya comenzar a compartirlo también en Central Ficción y en Tapas en inglés. Entonces, que tengas un excelente día y pues nos vemos. Bye bye. Ah, no olvides suscribirte y darle like. Es lo que dicen la gente, ¿verdad? Sí, no olvides suscribirte y darle like. Bye bye.